Mientras piensas que me engañan Más me alejo yo de ti No juegues conmigo Yo te lo avisé Y lo volviste a ver Nunca más, nunca más Nunca seré tuya, tuya Yo nunca seré tuya, tuya Yo nunca seré, yo nunca seré Yo nunca seré tuya, tuya Siempre con el mismo plan Tus historias me hacen llorar de risa Cuando quieran morar me avises Yo te lo avisé Y lo volviste a hacer Nunca más, nunca más Nunca seré tuya, tuya Yo nunca seré tuya, tuya Yo nunca seré, yo nunca seré Yo nunca seré tuya, tuya Tuya, tuya, tuya Yo nunca seré tuya, tuya Yo nunca seré, yo nunca seré Yo nunca seré tuya, tuya Yo te confieso que tú me ponías loca Pero lo tuyo me ha de estar con una sola Y ahora el castigo que a ti te toca Es que nunca más te vas a acercar a mi boca Era muy bueno para jugar con mi mente Pero con eso nunca ibas a tenerme Tu verdad, nunca es la verdad Me aprendiste a amar Yo te lo avisé Y lo volviste a hacer Nunca más, nunca más Nunca seré tuya, tuya Yo nunca seré tuya, tuya Nunca seré tuya, nunca seré tuya Nunca seré tuya, yo nunca seré tuya Todavía Perdí cuenta de Todas las promesas rotas Tantos juegos que Ahora nada me importa No me digas que Ya quieres volver Esa me la sé La misma de ayer Deja de llamadas Ya no queda nada Y lo que quedaba Se nos fue Lo mismo otra vez Me hago la que no sé Ya no vuelve a pasar De ti no quiero más Me acostumbré a ver si a que yo te perdone pues Ya no vuelve a ver si a que yo te perdí Ahora que me perdiste ahora sí Quieres hacer mil cosas por mí Llegaste un poquito tarde Un poco tarde No me haces falta y lo sabes Ya no te tengo en mis planes Solita va a hacer maldades Deja de llamadas Ya no queda nada Y lo que quedaba Se nos fue Lo mismo otra vez Y ahora que no sé, ya no vuelve a pasar De ti no quiero más Te acostumbraste a que yo te perdone pues Ya no vuelve a pasar, de ti no quiero más Deja de llamada, ya no queda nada Y lo que quedaba, se nos fue lo mismo otra vez Y ahora que no sé, ya no vuelve a pasar De ti no quiero más Te acostumbraste a que yo te perdone pues Ya no vuelve a pasar, de ti no quiero más Deja de llamada, ya no queda nada Deja de llamada, ya no queda nada 12 menos 10 Tú ya me viste y yo te vi otra vez, dos tragos después Tú te perdiste en mis ojos cafés y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo y tú vas a ver ¿Qué me estás buscando? Te dejo darme un beso que yo sé ¿Eso qué está pasando? Pregunta y yo confieso que te busqué Y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Tú vas a ver Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Bailando toda la noche con calma Robarte un beso que llegaste al alma Si pone tú ya tú sabes quién baila Dame otro trago que nadie se salda No me preguntes que yo sé que entendiste Nunca se empieza por el final del chiste Voy a cumplirte el deseo que te diste Aunque yo apague las luces Tú vas a ver ¿Qué me estás buscando? Te dejo darme un beso que yo sé ¿Eso qué está pasando? Pregunta y yo confieso que te busqué Y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Tú vas a ver Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tú y yo a solas Hay tanto que el Lord